En Ciudad Juárez, en promedio se daban 11 homicidios diarios, a Eresu se ha reducido a 4 o 5 homicidios diarios, todavía son muchos, pero se va a reducir. Al margen de los discursos, en las calles de Juárez, quienes tienen contacto diario con hechos violentos, comienzan a sentir el cambio. Durante el lunes solo se registró un asesinato, con esto llegamos a 15 víctimas en los primeros 5 días transcurridos del mes de septiembre. Oscar Amay es reportero, por 11 años se ha encargado de la fuente policiaca, hasta hace algunos meses, recuerda, las ejecuciones eran la nota diaria. El lunes pasado se dedicó a cubrir manifestaciones y presentaciones de detenidos. Pero muchos compañeros que recién empiezan y entraron a cubrir la fuente policiaca, pues al momento de que había 5, 6, hasta 9 personas ejecutando un día, pues llegaban a su redacción con una nota por cada evento, y ahora que no se presentan, batallan. Se empieza un año pasado, se empieza a recordar eventos, hechos violentos, masacres, de ver si ya se logró la identificación plena de todas las víctimas. ¿Por qué? Porque baja la cantidad de homicidios en la vía pública. ¿Por qué? Anteriormente en la ciudad llegó a haber hasta 30 y tantas funerarias, ahorita pues ya nomás hay, si mucho, unas 10, 12 funerarias. Para don Antonio, empleado de una funeraria, la sobrecarga de trabajo derivada de la violencia es pasado. Antes realizaba de 3 a 4 servicios al día, ahora vende este mismo número de paquetes, pero en una semana. Sus clientes los encontraba afuera de la Fiscalía Estatal. Aquí en las cruces es donde nos reunimos, donde nos reuníamos pues, pues ya llegamos a juntarnos algunos 10, 15 compañeros, pues ahorita vemos uno o dos nada más. En el servicio médico forense, que durante años anteriores registró sobre cupo, hoy los refrigeradores lucen semivacíos. Nos encontramos en una, en un ritmo de trabajo tranquilo, por así decirlo. El año pasado nos faltaban médicos para estar sacando el trabajo que teníamos pendiente, la verdad. Adelante, adelante para el 163. El código de camión, el código de 64, el código consciente, el código consciente en el lugar. 18, 6, 19. En la Cruz Roja también ha disminuido el trabajo vinculado con hechos violentos. Es un masculino de 40 años, presenta crisis de convulsión. En las llamadas de emergencia, a diferencia de antes, antes había, por día se puede decir que 10, 15, 20. Ahorita ya hay días que puede haber que no haya. La verdad es que a veces hay una, pero ya bajó considerablemente. Autoridades federales y estatales aseguran que la disminución en los homicidios comenzó a registrarse en octubre de 2010. Según las autoridades del Estado, de enero a agosto de 2011, se registraron 1,428 homicidios en Ciudad Juárez, 588 menos que los primeros ocho meses de 2010. Autoridades atribuyen el deceso en homicidios a las detenciones que ha realizado la Policía Federal, como la de José Antonio Acosta, el Diego, líder operativo del cártel de Juárez. Reconocen, sin embargo, que la lucha entre cárteles continúa. Nos falta mucho en materia de coordinación, porque sigue habiendo algunas diferencias, celos entre las corporaciones, pero yo creo que ha mejorado mucho. Insisto, este es el momento de apretar, no de cantar victoria. Yo creo que la efectividad, sin lugar a lo que se está dando, por la coordinación de los tres órdenes de gobierno y una participación muy fuerte de la Policía Municipal. Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoce el trabajo de la Policía Federal en la disminución de ejecuciones. Ha sido muy sistemática engolpear las estructuras medias de los carteles. Sin embargo, considera que deben atenderse los problemas sociales para no regresar a las estadísticas de años anteriores. Si no se hace esto, no va a tardar mucho en que los carteles, en esas mismas colonias, en esos mismos lugares, reproduzcan a nuevos sicarios. Espacios recreativos como parques y jardines, que por meses lucieron vacíos, hoy comienzan a llenarse poco a poco. Ya no se siente tan tenso. Antes como a las 8 o 9 ya estaba toda la calle sola, que era cuando se llenaba, cuando apenas salían todos. Y ahora como que ya se ve más movimiento, tanto de día como de la noche.